Hay una epidemia de enfermedades inflamatorias que afectan a millones de personas y muchos expertos señalan la inflamación crónica como la causa de muchas veces enfermedades. Hola, te habla Maida Ochoa y en este video quería hablarte sobre los nueve alimentos más inflamatorios que muy posiblemente estén contribuyendo a la inflamación que pudiera ser la causa de cualquier enfermedad que estés sufriendo. Personalmente, recientemente he estado lidiando con una inflamación crónica en mi estómago. Esa es la razón por la que me decidí a investigar la inflamación que se ha convertido en una crisis mundial de salud. Y encontré que lo más recomendable es una dieta antiinflamatoria, hacer ejercicios y meditar diariamente. En mi libro, Inflamación, la causa de tus enfermedades, hablo sobre todo ello. El libro se puede conseguir en Amazon.com buscando mi nombre Maida Ochoa. Y el libro se llama Inflamación, la causa de tus enfermedades. Ocho millones de personas mueren de cáncer al año, según el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer. Y casi 13 millones en el mundo murieron en el 2004 a causa de alguna enfermedad cardiovascular. Eso por solo mencionar dos de las muchas enfermedades relacionadas con la inflamación crónica. Te invito a que hagas todos los días por la mañana al despertar y antes de dormir mi meditación para fortalecer el sistema inmunitario. Que pueden encontrar en YouTube, en una dirección que estoy dando aquí, al final de este video. Y si no, pueden ir a YouTube y buscar a Maida Ochoa. Allí van a ver todas mis meditaciones y videos. Hoy quiero recordarles cuáles son los alimentos más inflamatorios que deben evitar a toda costa. Por ejemplo, los azúcares es el principal de todos. Evita las bebidas azucaradas como refrescos, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Seven-Up y otros refrescos. Ponches, bebidas de frutas a las que se le añade azúcar, dulces, pasteles, postres y bocaditos de todo tipo que llevan azúcar. Si lees las etiquetas de los alimentos, verás que el azúcar va a aparecer enmascarada con otros nombres como jarabe de maíz, fructosa, dextrosa, jarabe dorado, sacarosa, maltosa y otros muchos nombres. Cuidado, porque todos son pura azúcar. Puedes sustituir esos alimentos con edulcorantes naturales como stevia, miel o melaza, quizás que ustedes conozcan otros, pero todo con moderación. El segundo alimento muy inflamante son los aceites de colores. No te dejes engañar con el nombre de aceite de cocina vegetal, ya que tienen un alto contenido de ácidos grasos omega 6 y un nivel muy bajo de grasas omega 3 que son las recomendadas. Evita los aceites poliinsaturados, aceites de semillas de algodón, cártamo, maíz, girasol, semillas de uva, que son los que se usan en los alimentos procesados. Sustituye esas grasas con aceite de oliva, mejor si es aceite de oliva virgen, pero si no aceite de oliva va a ser mejor que cualquier otro tipo de aceite. El próximo alimento que no es recomendable son las grasas trans. Las grasas trans de producción industrial son compuestos artificiales nocivos que están presentes en diferentes alimentos, grasas y aceites. Ellos aumentan el colesterol malo y reducen los niveles de colesterol bueno. Y por tanto promueven la inflamación, la obesidad y la resistencia a la insulina. La leche es un alérgeno común para el 60% de la población mundial. Se evita la leche y los productos lácteos, como la mantequilla y el queso. Muchos pasteles, galletas, saladas, salsas de crema y cereales en cajas contienen ingredientes lácteos. Sustituye todo eso por leche de coco o leche de almendras, kefir o yogur sin azúcar para los que no son alérgicos a la leche. El próximo alimento inflamatorio es la carne. Los animales se alimentan con frijoles de soya y maíz. Para sacarle más dinero, estos animales les inyectan hormonas y los hacen engordar exageradamente y terminan con un alto contenido de grasas saturadas. Evita la mayoría, si no todas, las carnes de res, cerdo, aves. Y sustituyelo por animales criados en libertad que se alimentan con una dieta natural, como hierbas en lugar de cereales y hormonas. Contienen más grasas omega 3. Son más delgados y contienen menos grasas saturadas. La carne procesada, que incluye productos de origen animal que han sido ahumados, curados, salados o conservados químicamente, es una causa de cáncer del colon y el recto y posiblemente también de esófago y del pulmón. Evita la carne procesada totalmente. Sin embargo, si te es difícil eliminar las carnes, puedes reducir su consumo. Come menos carne roja y más pescado, por ejemplo. Más carne de ave y de cerdo. Reemplaza la mayor parte de la carne roja con verduras orgánicas, aves, pescado, pero elige cortes magros y preferiblemente de animales alimentados con pastos. Muy inflamatoria es el alcohol. El alto consumo del alcohol causa irritación e inflamación del esófago, la laringe y el hígado y produce inflamación crónica, que más tarde promueve el crecimiento de tumores en los sitios de irritación repetida. Los granos refinados. Evita el arroz blanco, la harina blanca, el pan blanco, los fideos, la pasta, las galletas, los cereales refinados. Un buen ejemplo son los cereales en caja, que contienen cantidades sustanciales de azúcar y saborizantes añadidos. Todos ellos promueven la inflamación. Otro elemento que produce inflamación son los aditivos artificiales. Algunos aditivos artificiales, como el espartam y el glutamato monosódico, lo que llaman MSG, MSG, desencadenan respuestas inflamatorias, especialmente en personas que ya padecen afecciones inflamatorias. En los restaurantes, pregúntase al cocinero si ha añadido MSG y pide que no sea agregado a tu comida. Y por último, pero quizás lo más importante, no hagas cambios drásticos en tu vida. En la mesura está el éxito de esta empresa de salud. Si tú comes mucha azúcar, redúcele a la mitad primero por un tiempo y después redúcele de nuevo a la mitad, igual con las carnes y las grasas. Todo. No hagas cambios drásticos. Ve cortando a la mitad los alimentos nocivos si estás acostumbrado a comerlos y consulta con tu médico cuando lo creas necesario. En mi próximo video hablaremos sobre los alimentos antiinflamatorios. Gracias por estar conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!